Siéntate. Aquí suele venir gente en un estado muy vulnerable. Lo normal es que el primer día los usen. ¿Y después? Al cabo de un tiempo terminan por no necesitarlos. Y ocurre a menudo. Quiero decir que la gente supere sus traumas. ¿Pasa siempre? No. La vida es muy compleja. Hay cosas que no se terminan de superar del todo. Pero sí se aprende a seguir adelante. O sea, resignarse. No, no he dicho eso. Estás aquí para explorar y para aprender nuevas herramientas de superación. No para que te dé consejos ni soluciones mágicas. ¿Me vas a decir entonces qué tengo que hacer para estar mejor? Eso te lo vas a decir tú. Yo puedo darte pistas para averiguar el camino. ¿Por qué estás aquí? Pensaba que eso ya lo sabías. Sé la versión oficial, el atestado que decís vosotros. Pero me gustaría que me lo dijeras con tus propias palabras. ¿Qué es lo que pasó? Antes de eso me gustaría decirte que la decisión de venir aquí no ha sido mía. Eso suelo ocurrir. De hecho, si estoy aquí es en parte porque he venido obligada. No, nada te retiene salir por esa puerta. A mí tampoco me gusta perder el tiempo, Alicia. ¿Qué tal si me cuentas qué pasó? Estoy aquí porque... He venido por... Hace un esfuerzo. Es importante decirlo en voz alta. Hay que aceptar los hechos para luego superarlos. Estoy aquí porque hace dos meses... Mi pareja fue asesinada cuando estábamos a punto de casarnos. ¡Suscríbete al canal!